Anunciaron que se pagaba el mes de julio, o sea, cuatro meses atrasados. Y bueno, yo en mi caso cobré el cheque el día jueves. Fui al banco y me comunican que no había fondo para pagar el cheque. A la par de... también había gente de otros comedores y gente del interior que lamentaba haber venido y tener que volverse con el cheque del Libertador, del Fraile, del Carmen, o sea, bueno, una situación de desconsideración total. De todas maneras, bueno, yo fui de nuevo el viernes al banco y me dijeron, no, que vuelva a última hora. Bueno, la cuestión es que tuve hasta el mediodía, pasado el mediodía, y no hubo respuesta, o sea, la cuenta no tiene fondos. Bien, estos cheques no tienen fondos y el monto también era de un solo mes. Sí, era de un solo mes y sigue siendo el mismo monto que está congelado de hace tres años, que son 6 pesos con 85 centavos por chico por día. Que es un monto que no sé si te alcanza para comprar dos millones. Así que bueno, esa es la realidad. Nosotros, lo único que podemos hacer es poner, dar a conocer a la comunidad esta situación, que nunca hemos trabajado para sacar los chicos a la calle, ni hacer manifestaciones, ni quemar gomas, ni nada.